¿Qué hemos venido a hacer a Oscorp? Tú lo has leído, activa el viejo de refrigeración, ¿no? Pues venga, ah, bueno, supongo que a salvar el edificio, ¿no? Porque estaba a punto de explotar, explotar, explotar. Estaba a punto de explotar. Descender. Descender de nuevo. A ver, o sea, ya no hace falta que me vayas diciendo... ...como se sube y se baja, ¿sabes? Uh, a ver... Ahí, ahí... Tienes que hacer varias arreglos, ¿no? Tienes que hacer varias arreglos. Tienes que hacer. Ahí... ¡Ahí! ¡¿Qué haces?! ¿Por qué bajas el banano?! ¿Pero qué estás haciendo con tu vida, Spider-Man? Me cago en la madre que te trajo al mundo, oye. Hay interferencias, ¿no? Uy, 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 qué liada. Vale, vale. A ver... ¿Tenía que venir aquí o no? Ah, no, es más arriba. Sí. ¡Aquí, herman! Si yo me estoy poniendo de los nervios, no quiero ni imaginar cómo os estáis poniendo vosotros, chicos. Ahí, ahí. Vale. Y ahora aquí. Tira un con red. Y... Allí. Tira un con red. Tira un con red. Andando hacia atrás, la palanca va a pasar. ¿Sabes? Misión máxima. Se tiró máximo, tío. Joder. Tira con red. Esto es como Splinter Cell. Sí, sí. ¡Oh! ¡Fuego en los rusos! ¡Ah, no, vale! Si tienes una cara de ruso, no te la aguantas, cabrón. ¡Ahora! ¡¿Qué haces el pie?! Ah, y ahora... Me voy a tener que jugar. Aquí. Aquí. Los tipos de armas. Ahora vengo aquí. A por sí. Sin perroso. Sin perroso. Sin perroso. ¡Pam! 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 ¡Pero me están apretando aquí! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ahora, tío! ¡Pues de tierra, tío! ¡Pero que soy bueno! ¡Encaramase, encaramase! ¡Que si no me lío! Pero es que ellos a lo mejor son dos bandas de malo. ¡Pam! ¡Puede ser! ¡Oh, perra! ¡Te destruyo! ¡Te destruyo! ¡Toma! 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 ¡A Spiderman no le vacila ni Dios! ¡Oh, qué guapo! ¡Este es nuevo! Sí. No lo habíamos visto. Y aquí, como Tyrwinter comentó, no veas, tío, te he mencionado tres veces. Estarás contento. Han copiado un poco el estilo de Batman Arkham Asylum. Y es totalmente cierto, porque eran unas misiones de este palo. Así que, como sabéis, o sea, como veis, este tío es un héroe. ¡Sí, sí, tío! ¡Es un crack! ¡Es un crack! ¡Es un crack! ¡Joder, cuánta gente! ¡Es un crack! ¡No, el sniper! ¿Qué es el sniper? Ese de ahí abajo. ¡Ula! ¡Pues si también hay aquí, loco! ¡Está al lado de pequeña! Venga, os voy a destruir así, rapidito. ¡Pam! 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 ¡Me voy a destruir a ti también! ¡Toma! ¡Pam! ¡No no me haría moverse así! Sí, sí, sí! ¿Sentido aránido que hay, tío? ¡Rifu! ¡Tío! ¡Pam! ¿Sentido aránido? ¿Dónde están, tío? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡H watcha qué liada, tío! ¡Pues dios! Uy, uy, lo he hecho sin querer. Quería ir a quitar la palabra. ¡Pam! ¡Oh pues! Ahora vengo por aquí Titi, tititi, tititi, tititi Hola Ay, la spider, amigo Bueno, no se talen mucho Por llevar el bate Oye, no los tengo que matar Tenía que venir aquí A ver, ¿qué? ¿qué pasa? Sellar dispositivo Amigo Vale, tengo que evitar que la roben Ahora ahí, vamos Oh Ay, perdón, ¿por qué te caes? Hostia, que locura A ver, vengo por aquí Claro, por allá Pero pago Ahora vivo Toma, toma, tengo para los dos Tengo para los dos, no os preocupéis Au, si me estaba pegando aquí La de abajo No, pero chuevo Toma, toma Oh, te voy a estampar Oh no Si Es que el hermano mata Vale, venga, siguiente Ahí está ¿Dónde? Ah, no, pero ese es un malo Ah, yo estoy buscando la siguiente arma Ahí va Vamos a subir Y... Luego ponemos aquí Y... No los puedo matar, si no los hay ¿Depito? Pero con las telarañas molaría poder Dejarlo Ahora, ahora sí, vale ¿Eh? Me gustaría dejarlo O sea Pero supongo que si me subo la resistencia De las telarañas Lo que pasa es que no me la he subido A ver, yo prefiero luchar por Pacuente Ah, que tengo que mantenerlo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿La destruyo? ¿La destruyo o qué? Se ha quedado sin arma apuntada Se ha quedado sin arma apuntada Toma, toma, toma Feliz y curiosamente, toma, toma A ti también Hola Uff, me ha visto el otro ¡NOTHING CAN SAVE YOU NOW! ¡NOTHING CAN SAVE YOU NOW! Si, it's Yet I WHO sense the jail it a lot nicer The toilets have seats and everything Bam Sometimes I even impress myself ¿Que ha pasao? ¡MUGHaa! Wat ahora 你 que me has your образ Qué ha pasado El Subuyor Espal deja bastante Spider-Man 6 Ah, si? ¡MUGHا! MÁS ¡AKはは! Es que no me dais vamos ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Me salto! ¡Toma! ¡Toma! ¡No veo una mierda! ¡Toma! ¡Que me dejéis! ¿Qué quieres, tío? ¡Es que te he besado! ¡Toma! ¡Que me dejes ya, hombre! ¡Que me dejes que te destruyo! Hasta parece rollo como Itai, ¿sabes? Con un porro de brillazo en la cara, tío. Se tiene que cumplir. Must have seen my misconnections ahead. Ya think I'd skip town? Give New York to freaks like you? No way! I just needed an equalizer. And now... I've got it! Say hello to the Seismic Harness Construction Resource. What, as I like to call it... The Shocker! ¡Vale! ¡Primer boss de la serie! ¡Qué bien, chicos! Además, en el capítulo 5, que aunque tiene la rima fácil, es un número redondo. Ganar altura. La de Saltepe Goana, la virgen. El conmocionador este, a pesar de que tiene nombre de luchador de lucha libre mexicano, es Shocker, chicos. Los que habréis visto la serie sabréis quién es, supongo. ¡Pam! 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 En la serie... Muy bien, Axel. Y yo no te animes porque siento que es cada 4 o 5 golpes. En la serie, como os decía, aparecía como osuquía. Como una especie de gogó con mallas amarillas. Más o menos lo que es ahora, pero con menos gusto. Chaval, que te he visto ahí a muerte, loco. Y sin sentido aracni. O sea, que tiene mejor imagen en el juego que en la serie, ¿no? Bueno, es más real esta, esta imagen. Es menos de super. Venga. ¡No! ¡Uah! ¡Uah! ¡Qué grande! ¡Toma! 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 ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Ah! Lo voy a acercar a él. Sí. ¡Chipi, chupi, chupo! ¡Chipi, chupi, chupo! ¡Chipi, chupi, bajo! ¡No, no, no! ¡Curar! 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 ¡Curate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Shocker! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Shocker! ¡Atate, matate y colgad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es una sobrecarga del circuito! ¡Tú sí que eres una sobrecarga del circuito! ¡Venga! ¡Tirón con red! ¡Curar! ¡Tirón con red! ¡Curar! ¡Hostiarle! ¡Hostiarle! ¡A la recalcación! ¡Sin fliparse! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¡No, no! ¡Ajá! ¡Uah! ¡Pues ahí! ¡Ahora! ¡Tirón! ¡Tirón de red! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Puha! ¡Puha! T��ierra ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Oña! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde está... este pavo? ¡Esta gente le iba a decir! Ahí arriba ¡Hola! ¡Ay! ¡Venga! Oh, 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 oh. Juez, Juez. Ahí. Está rotando los cacharros delante, este. Oh, 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 oh. ¡Wuertel! Toma. Que sepa él, tío, sabrá lo que ha dicho. Huertel, está carísimo. Sí, sí. Toma, toma. Hijo de Evan Riddler. Conmocionador, conmocionador, estás conmocionado, perdió, y casi me da. A ver, una vez pillas la mecánica del boss, no tiene gran cosa. Yo creo que fue más chungo la araña robótica esa. ¿Te acuerdas? Sí, pero esa era del 1. Ya, pero era más chungo, ese que no es este. Los russians pueden llegar a mí dentro. Puedes ser capaz de hacer un negocio con D.A. Harper por protección. Si te ayudas a parar a esta ganga, las inocentes están acostumbrándolo. ¡No puedo! Es más grande que yo ahora. Todas las gangas en la ciudad están en guerra. Todos están miedo a todos los demás. Los russians llegaron aquí casi al mismo tiempo que lo hiciste. Lo sé. Uno de mis chicos debería de bajar la dama. Ahora que tu futuro se ve, vamos a ir con Limited. ¿Qué harán? Lleguen con Armin. Lleguen con mis hombres y todos los demás en la ciudad. Los russianos. Te prometo. Lleguen con Armin Schultz. Lleguen con Armin Schultz. Lleguen con Armin Schultz. Lleguen con Armin Schultz. Por eso se llaman los los russianos. ¿Qué es lo que se llaman de los russianos? ¿Qué asistimos de los russianos? El Cárnage Killar. Él mató mi gente, ¿eh? El Cárnage Killar. 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 ,, El Cárnage Killar. El Cárnage Killar. El Cárnage Killar. Seguirán que se muestra el Cárnage Killar. ¿Sólo? Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, aquí ha salido estallido sísmico. La tecnología de ondas sísmicas robada por el conmocionador inspiró a Spidey para mejorar sus lanzarretes, otorgándoles la habilidad de disparar un potente estallido vibratorio que derribará a todos los enemigos. El todos me lo he sacado de la manga. Punto. Me la suda. De momento no vamos a gastar dinerito. Joder, macho, tío, pero déjame despedirme de una puta vez. Yo soy Oscorp, pero no me lo sabéis. Soy Harry Osborn. Cuando mi padre murió, me dejó solo un negocio. Me dejó una institución de Nueva York. Pero demasiado tarde, ambos Oscorp y esta ciudad han sido presionados por crímenes. Ahora, hoy, estoy anunciando un negocio con un hombre que, como yo, recientemente regresó a la ciudad donde nací y quiere ayudar. Wilson Fisk. Nueva York me hizo el hombre que yo soy. Ahora, quiero dar algo de vuelta. Es mi privilégio de reconstruir esta gran ciudad. Después de la crisis de la crisis. Pero eso fue solo el principio. Permite que te introduzca a la Enhanced Crime Task Force. Ahora, la policía están haciendo un buen trabajo. Con límite recursos. Pero cuando ellos enfrentan las peligros fuera de su normalidad, ellos necesitan más. Y nosotras están haciendo un buen trabajo. ¡Ahora! Rather than increase the burden on taxpayers, Mr. Fisk and I are financing this hand-picked task force ourselves. Vigilantes like Spider-Man only make the problem worse. This is our city. And we're taking it back together. Still willing to take Oscorp off your hands, young man? And my answer is still no. Well, that's fine. I'll just wait until you die of the disease that killed your father. Attention all task force personnel. You are authorized to begin phase one of the suppression initiative. Repeat. Phase one of the suppression initiative is a goal. Las fuerzas especiales patrullan ahora las calles. O sea, que ahora esto va a ser un festival. Y bueno, chicos. Como estaba diciendo antes de que Kingpin y Harry Osborn, que por cierto, es muy falso este Harry Osborn, me interrumpiesen. Es que me iba a despedir, de hecho. Así que... Ah, estos son nuevos tipos de actividades secundarias. Acaba con las... Vale, sí, sí. Bueno, que sí. Spider-Man, déjame hablar a mí, por favor. Vale. ¿Cómo os iba diciendo? Espero que os haya gustado el vídeo. Si dais like, comentáis o compartís, es la locura, padre. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Adiós.